Ahí le va por las calles de Chihuahua, que bueno, para salir de Chihuahua Aparte el hizo, para salir ¡Alego, Melva! ¡Sale, Freddy! ¡Cómo me gustan los ojos de esa morena! No malda miro y se me regocije el alma Allí ya nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no recuerda de aquellas felices tardes Te estrechiamas en tus cariñosos brazos Mejor prefiero que me dieras de palazos Antes de verte en brazos de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechiamas en tus cariñosos brazos Mejor prefiero que me dieras de palazo Antes de verte en brazos de otro querer Con la gente de Chihuahua complaciendo ¡Alego, Melva! ¡Alego, Melva! ¡Alego, Melva! ¡Alego, Melva! ¡Alego, Melva! ¡Alego, Melva!